Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. En los últimos días hemos sido bombardeados por noticias acerca del conflicto armado que está sucediendo en Nagorno-Karabaj, una región disputada por dos antiguas exrepúblicas soviéticas, Azerbaiyán y Armenia. En el video de hoy hablaremos un poco acerca de este conflicto y de cómo es que las guerras a lo largo de la historia han afectado al mercado de valores, para así estar preparados para las nuevas tendencias de nuestras inversiones bursátiles. Es importante saber que los mercados financieros se mueven de la depresión a la euforia como un péndulo que va hacia los dos extremos. Esto no tiene un comportamiento lineal, se mueven de arriba a abajo, generando máximos y mínimos, cambiando de tendencia en el corto, mediano y largo plazo. Para poder identificar los techos y los pisos de mediano plazo, es fundamental analizar la psicología que reina en la sociedad en ese momento. Y es preciso saber que los conflictos armados, sobre todo si hay potencias económicas incluidas, pueden afectar el comportamiento del mercado de valores y de la economía mundial. Y esta guerra ya ha tenido algunos efectos económicos. El dólar alcanzó su precio más alto de las últimas siete semanas y los analistas de las bolsas mundiales ya se encuentran vigilando las consecuencias de las crecientes tensiones geopolíticas entre Armenia y Azerbaiyán. Y es que cualquier escalada de violencia puede desestabilizar la economía global, dado que el conflicto se está dando en el Cáucaso Sur y este territorio es un pasillo para gasoductos que llegan desde el mar Caspio hasta los mercados mundiales. Y bueno, después de esta breve introducción, es momento de hablar de la historia del conflicto más antiguo en el espacio postsoviético. El territorio montañoso de Nagorno-Karabaj, poblado en su mayoría por armenios, pasó a formar parte de Azerbaiyán en 1921 por decisión del Buró Caucasiano del Partido Comunista de Rusia. Antes de eso, el enclave formaba parte de una de las provincias del Imperio Ruso, donde a principios del siglo XX hubo sangrientos enfrentamientos entre los habitantes armenios y aceríes del territorio por motivos religiosos. La entrega del territorio a Azerbaiyán por las nuevas autoridades comunistas siempre provocó el malestar de la población armenia, que en ese territorio siempre fue mayoría. En 1988, durante el proceso de la perestroika, la entonces autonomía acerí, poblada en su mayoría por armenios, anunció el deseo de separarse de Azerbaiyán para unirse a la vecina Armenia. El Parlamento de la República Socialista de Armenia aprobó la incorporación del territorio de Nagorno-Karabaj, paso que nunca llegó a producirse, puesto que el gobierno central de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas bloqueó esta decisión. Las demandas de unificación con Ereban, la capital de Armenia, se desarrollaron en un comienzo de manera pacífica, aunque la presión autonomista generada ante el colapso de la Unión Soviética a finales de la década provocaron un incremento de la violencia en la región entre ambos grupos étnicos. Las tendencias nacionalistas en Azerbaiyán y Armenia continuaron creciendo y en 1991, entre las dos repúblicas emergentes, estalló una cruel guerra por el control de Nagorno-Karabaj. Los enfrentamientos bélicos se prolongaron tres años y causaron decenas de miles de personas muertas, además de un millón de desplazados. Como resultado, Azerbaiyán perdió el control sobre Nagorno-Karabaj y siete distritos adyacentes, ocupados por la parte armenia, que lo consideran como una franja de seguridad. Durante la guerra, en diciembre de 1991, en Karabaj se celebró un referéndum, durante el cual casi la totalidad de la población se pronunció a favor de la proclamación del territorio separatista como una república independiente. Sin embargo, la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj hasta el momento no ha sido reconocida por ningún miembro de la comunidad internacional, incluida Armenia. En 1994, entre las tres partes del conflicto fue suscrita una tregua, en una ceremonia que tuvo lugar en la capital de Kirguistán, Vizkek, bajo el auspicio de Rusia. Simultáneamente, en la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, fue creado el grupo de Minsk para el arreglo de Karabaj, copresidido por Rusia, Francia y Estados Unidos, que desde hace 16 años intenta sacar las negociaciones de un punto muerto, sin grandes éxitos. A pesar de todo el esfuerzo de los mediadores, las partes enfrentadas no han podido llegar a un compromiso. Según Armenia, una de las razones es que Nagorno-Karabaj fue excluido del proceso negociador, poco después de la firma del alto al fuego, mientras que Azerbaiyán insiste en que la solución del conflicto pasa necesariamente por la liberación de los territorios ocupados, demanda que ha sido respaldada por varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Durante los años siguientes, se ha vivido una calma relativa, sin embargo, en el último lustro, los choques entre los dos países comenzaron a registrarse no solo en la zona de Nagorno-Karabaj, sino también en la zona estatal entre Armenia y Azerbaiyán, causando centenares de muertos. El último de ellos tuvo lugar en el norte de la frontera común en la región de Tabush, en julio pasado, que causaron más de 20 muertos en ambos lados del conflicto. Los choques en la frontera armenio-acerbayana dieron lugar, además, a conflictos locales entre miembros de la comunidad Armenia y Acerí en varios países, que se saldaron con peleas callejeras, guerras comerciales y un aumento de mensajes de odio. El pasado domingo 27 de septiembre del 2020, se vivió una nueva historia de violencia en la región del Alto Karabaj. El ministro de Defensa de Armenia, David Donoya, informó que el domingo por la mañana, hora local, hubo un ataque sobre asentamientos civiles en Nagorno-Karabaj, incluida la capital, Stepanakert. Funcionarios dijeron que en el ataque murieron una mujer y un menor. Las autoridades separatistas de Nagorno-Karabaj informaron que 16 de sus soldados murieron, con al menos 100 heridos. Armenia comunicó que derribó dos helicópteros y tres drones, además de destruir tres tanques. El gobierno armenio declaró la ley marcial, que es una medida de emergencia que consiste en que el ejército asume la autoridad y las funciones del gobierno civil, además de una movilización militar total. Poco después, de un anuncio similar de las autoridades del enclave separatista. Siempre en este tipo de conflictos existen dos caras de la moneda, así que el gobierno de Azerbaiyán tiene otra versión de los hechos. Según fiscales aceríes, cinco miembros de la misma familia murieron por un ataque aéreo de Armenia sobre una población de Azerbaiyán. Asimismo, el ministro de Defensa de Azerbaiyán, Zakir Hassano, confirmó la pérdida de un helicóptero, pero dijo que la tripulación sobrevivió y negó las otras pérdidas de las que habló Armenia. En cambio, el ministro reportó la muerte de más de 550 armenios, además de la destrucción de 22 vehículos blindados, 18 drones y 14 sistemas de defensa aéreos de Armenia, datos que no fueron confirmados por la contraparte armenia. El presidente Alibev dijo que ordenó una operación contraofensiva a gran escala en respuesta a los ataques militares armenios. Tras desmentidos iniciales del ejército armenio, el presidente no reconocido de Nagorno-Karabaj, Arayik Harujunyan, confirmó que perdieron algunas posiciones ante las fuerzas aceríes. El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan le ofreció su apoyo a Azerbaiyán durante esta nueva crisis, mientras que Rusia, tradicionalmente visto como aliado de Armenia, exigió un alto al fuego inmediato y el inicio de un diálogo para estabilizar la situación. En otras reacciones, Francia, que tiene una gran comunidad armenia, pidió un alto al fuego y el inicio del diálogo, e Irán, que tiene frontera con ambos países, ofreció mediar en conversaciones de paz. Por su parte, Estados Unidos dijo que contactó a ambas partes para urgirles a cesar las hostilidades inmediatamente y evitar palabras y acciones de poca ayuda. Como te podrías imaginar, un conflicto mayor entre Armenia y Azerbaiyán podría generar la intervención de potencias rivales en la región, como Rusia y Turquía. Azerbaiyán cuenta con inmensas reservas de petróleo, por lo que le permite cuantiosos gastos militares. Armenia es mucho más pobre y es un país más cercano a Rusia, que tiene ahí una base militar. Moscú vende armas a ambos países, pero se ha erigido en árbitro de la región, evitando, de momento, una guerra abierta. Hablando estrictamente de la manera en la que afectan las guerras a los mercados de valores, es indiscutible que en los días siguientes a los inicios de un conflicto militar, el mercado se resiente. De hecho, los días previos al inicio de las guerras, el mercado ya tiende a mostrar ciertas dudas. El nerviosismo y la incertidumbre generan ventas de pánico en las jornadas siguientes al inicio de las acciones militares. Ahora bien, apenas tres semanas después del inicio de los conflictos, los mercados tienden a recuperarse del susto inicial, consolidando ganancias de forma progresiva. Y esto lo podemos analizar con un ejemplo que tiene que ver con el mercado de valores más importante del mundo, el de los Estados Unidos. A continuación, te mostraré el impacto de cinco de las grandes crisis geopolíticas del último siglo en las que Estados Unidos ha estado directamente implicado. El 7 de diciembre de 1941, el ataque de Japón a la base norteamericana de Pearl Harbor creó pánico en Wall Street, donde el SP500 se desplomó casi un 7% en tres sesiones. Sin embargo, aunque las caídas habían profundizado más de un 17% después de 100 días, al cabo de un año el mercado ya se había recuperado completamente. El asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en plena crisis de los misiles, ni siquiera tuvo consecuencias en el mercado. Tras tres jornadas, el índice de referencia subía ya casi un 1% y 365 días más tarde, un 20%, una reacción similar a la vista tras la invasión de Irak en 2003. Durante la primera guerra del Golfo, el ataque de Irak a Kuwait el 2 de agosto de 1990 llevó al SP500 a ceder casi un 6% en tres sesiones, pero un año después las ganancias volvían a surgir en el mercado. El atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del 2001 causó una caída del 16.76%, en esta ocasión el mercado tardó más de un año en recuperarse, aunque también es cierto que coincidió con la burbuja de las puntocom que había estallado meses antes. Agregando un suceso un poco más actual, el inicio de hostilidades en 2020 entre Irán y Estados Unidos provocó una caída del SP500 de más del 3%, pero un mes después ya se encontraba en terreno positivo con una ganancia del 2%, claramente antes del golpe provocado por la crisis del COVID-19. El pánico inicial en los mercados será inevitable ante el escenario de la guerra, ventas en renta variable, incremento de la volatilidad y compras de activo refugio como el oro y la renta fija. Según la estadística, ante esta situación, no hacer nada es casi siempre la mejor estrategia de inversión. Vender en bolsa en un contexto de pánico es una muy mala idea, ya que pasado el tiempo, las ganancias se volverán a imponer en las bolsas. Cada evento ciertamente es diferente y nadie sabe con certeza las consecuencias de una guerra o de una crisis. Sin embargo, al mirar hacia atrás y al analizar los conflictos militares de las últimas décadas, podemos ver que el mercado en general se ha encogido de hombros y recuperado con el pasar del tiempo. Para finalizar con el video de hoy, me gustaría concluir con unas palabras de reflexión. Las guerras dividen y provocan mucho daño a la humanidad y los intereses económicos nunca, nunca deben estar antes que las vidas humanas. Miles de familias tanto aceríes como armenias y arjacíes se han visto profundamente lastimadas por el conflicto bélico que se está viviendo en esta zona del mundo. Ellos también son personas, nuestros hermanos, como tú y como yo. Personas que se ganan la vida, que luchan por sus seres queridos, que disfrutan de la vida e intentan superarse día con día. Personas con sueños y anhelos y que por azares del destino les tocó nacer en ese lugar. Desde nuestra trinchera no nos queda más que desear la paz y que desear que estas personas logren resolver sus diferencias de manera pacífica. La violencia nunca es ni será la solución a los problemas. Espero que llegue el día en que aceríes, armenios y arjacíes logren darse la mano y abrazarse, entendiendo que son hermanos y que el amor siempre, siempre será más fuerte que la guerra.